¿Qué pasa con Guido Herrera? La verdad que estoy muy cómodo en el club, muy tranquilo, y bueno, por ahí eso que se habla no es tema por ahí más mío, sino más de mi representante, pero yo estoy muy cómodo acá, tengo contrato, así que estoy muy bien acá. ¿Qué significó para vos el salto de defensores a talleres? No, es un salto de calidad muy grande, lo dije, son dos mundos totalmente diferentes, porque bueno, talleres es un mundo aparte y bueno, es totalmente distinto a defensores, que es un club que bueno... Claro, obviamente, de gente, jugamos con 50.000 personas de local y en defensores por ahí jugamos con 2.000, pero bueno, yo le estoy muy agradecido a defensores, porque gracias a defensores estoy hoy en día acá y la verdad que estoy muy agradecido. ¿Y quién era tu referente de arquero cuando era chico y hoy? Cuando era chico, por ahí, Oscar Corda me gustó mucho, el que trabajaba en Boca y hoy en día soy de ver mucho, me gusta el arquero de la Nua Andrada, me gusta mucho, hay muy buenos arqueros, así que hay un muy buen nivel de arquero acá en Argentina y me gusta ver varios. ¿Imaginás la misma charla si me das bola al final de la temporada con una copa en la mano? Ojalá, ojalá, el deseo de todos, del pueblo, matador, así que bueno, esperemos que sea así. Bueno, muchachos, gracias Guido. No, gracias a vos.